Estamos Amiga No te lo voy a decir porque tú ya sabes Pero yo sé que desde allá lo vas a cantar, dices La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero qué va, por ti ya no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo Esta noche voy a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Dale Dani Saludos a todos Otra vez te fallas y dices que lo sientes Que tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada A mi hija deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y en esta noche va a cumplir con mi visión Que tú repitas el pedazo de mierda Es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta ¿Está claro, sí o no? Eso va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijos Si te quiere volver a ver llorar Dice ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dani! ¡Familia! ¡Les presento aquí a nivel!